tenemos un eagle de estos hay muchos por acá pobrecito se debe haber perdido hola donde vas hey que tal como estan hoy tenemos halloween en alemania 2019 así que quédense para este videoblog que les he preparado suscribanse al canal ahorita estamos trapados en la buceta normalmente suele ser tren pero ahorita como hay cosas de mantenimiento o algo asi entonces no no se puede usar el tren sino pura buceta esto es un friazo aquí en Bahía estamos a los 2 o 3 grados asi que hay que andar bien abrigaditos como pueden ver hasta arriba el cuello y miren los buses de aquí de Bahía todos equipados con pantallita aquí al frente todos cómodos a ver ahorita viene a ver un amigo y esto es lo que tenemos preparado para la pre fiesta, pre party, pre copeo como le digan en su país vamos a hacer mojitos con ron agua con gas, algo de picar tenemos mince, limones, algo de azúcar hielo y nada esto nos llevamos para la fiestita y de ahí pues nos vamos a el bar a ver den su like les presento mi creacion mojitos ecuatorianos en Alemania aaa te crees justamente aquí acabo de llegar al pre copeo como ven en la parte de atras y ahorita estamos tomando un poquito comiendo, bailando y todo para luego irnos a la fiesta de halloween que va a ser por acá en el bar de siempre, cookies nada, vamos a ver que tal pasa a día a día justo me encuentro con una amiga que es argentina aquí tenemos a Aileen hola que tal como vas? muy bien acá feliz de sacar a este muchacho viajando halloween suscríbanse síganlo hace videos interesantisimos sobre como vivir en Alemania hiiii hiiii what's going on? hola amigos internacionales de todos lados we can also we can also you are from Germany we are from Germany we are like in Nigeria but in Germany what's your name? Jabola oh you are Jabola yeah that's me she's like I'm the organizer a ver como es yo o yo? yo yo como deberia ser Fernando yo o yo? vi burtu sagen yo soy ora yo soy yo soy yo soy yo soy Francisca yo soy yo soy Julia Julia ah viste yo soy yo soy Clint Bessa hola me llamo Emily hola Emily como te llamas? Linda Lila ah mucho gusto mucho gusto pros hay mejores pros con todos pros que estan tomando? y bueno aquí en la parte de atrás vemos que esta jugando tipo Virpong hi what's your name? Daisy where you come from Daisy? Hong Kong Hong Kong she also comes from Hong Kong? yeah what's your costume? is that from any movie or something? no just just like that ah nice nice salud mi gente latina si deja de grabar en algún momento de la noche es porque ya estoy bien ebrio ok? no ya por eso salud a todos $%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& No es mentira, vi todos sus videos, te brindas ahora conmigo Aquí tenemos un reporte de un suscriptor Un suscriptor, un cuantos Make a wish, make a wish ¡Loki! Ya se acabó, ya se acabó ahorita la locación Ya se acabó ahorita el precopeo Nos vamos a Cookies Nos vamos a Cookies ahorita a seguir con la fiesta de Halloween Díganos porque Marcus está toda la noche disfrutando ¡Yo vamos a Cookies! Todos disfrazados menos yo Todos disfrazados menos yo No me veas Y ahorita nos dirigimos al Cookies Vamos a ver qué tal termina esta noche Si dejo de grabar en cualquier momento es porque Ya no estaría en condiciones de grabar Pero nos veremos mañana con más videoblog Mañana hay más cosas para hacer por acá en el pueblo Y nada, este es un video de videoblog Lo que se hace por acá en la región de Bahien De Alemania Aquí tenemos algunos amigos ¡Pakistaní amigo! ¡Pakistaní de Pakistán! Aquí un amigo que es de Pakistán Saludando a la cámara como se debe Nada les quería decir que este pues es un video de videoblogueo Y ya mañana pues Veremos qué más hay Pero por ahora pues no, lo que queda de la noche Vamos al Cookies Y luego pues Chao mamal como dicen aquí en Bávaro Qué frío que hace Mira, mira Aquí atrás tengo el Cookies Ya justamente acabo de llegar ahorita a la fiesta Adentro no tengo mucha luz, les cuento Así que yo creo que el video para el día de hoy termina aquí Esto ha sido todo por el día 31 de Halloween No me vestí ¡Nos hablamos! ¡Gracias!